Te esperas, a buscar en tus brazos un poquito de fe Te esperas, no te quedes, no te quedes, no te quedes La luz en tus brazos, no te pierdas, no te quedes La luz en tus brazos, no te quedes, no te quedes Te esperas, no te quedes, no te quedes, no te quedes Y así se baila, en la panadera Calvillo comanda el clip Te esperas, no te quedes, no te quedes Te dime amor, debajo de los labres Tú te cubres con ramitas de hojas verdes Te dime amor, para que de mi te acuerdes Soy mi querido y esta suerte ¡Soy mi querido y esta suerte Nares, no te quedes, no te quedes Te esperas, no te quedes, no te quedes Y no volveremos mamacita A menos que me lleves a la banda Y de mi ventana Ay 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 Lejos me encuentro de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hay gracia en el cuerpo de mí Y tendrás más amores conmigo Ay ay Juro que no volveré Aunque me hagas brazos la vida Si no ves que locura que amé Hoy de mi alma estarás despedida ¡Esto yo sé cantarla! No volveré Te lo juro por Dios que venía Te lo sigo llorando de rabia No volveré Todo se querrá No se oye Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Y arriba calvillo aguas calientes Y sus bellas mujeres Tenemos nubes que el viento partó Tenemos piedras que siempre achatamos Con el día pa' que el sol resecó Borracheras que no terminaron Que el sol哥ática noaggerá De la ausencia en la voz Mi momento no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo a tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé Hasta ver que mi llanto dormado Me arrollo de olvido negado Porque con tu recuerdo caeré Ándele, pues ahí quedó, qué bonito Bailan también esas canciones